Esta serie es la primera serie que va a salir en, bueno, no sé si es la primera serie, pero que yo he visto, es la primera serie en TikTok donde el público tiene la opción de poder compartir sus opiniones, o sea, ellos van a poder, ustedes van a poder decirme a mí quién tiene la segunda cita, o con quién me voy a la boda de mi prima, y eso es algo muy, para mí, y eso es lo que más me gustó, porque a mí me encanta como que escuchar las opiniones de mis fanáticos, incluso muchas de las veces cuando yo pongo, si le gustan el pelo rubio, o le gustan el pelo marrón, o lo que sea, todo el mundo comienza a escribir lo que le gusta, y siento que en esta serie van a poder ser parte de ese proceso de yo buscando el amor para llevar a la boda de mi prima, y sale agosto 9, lunes, agosto 9. Bueno, todo surgió cuando mi equipo me platicó del proyecto, y me emocioné porque aparte de que yo crecí haciendo comedia y todo eso, y viendo novelas, y el proyecto es bien así, bien cómico, va mucho con mi personalidad, pero me identificó un poco con la historia, con el concepto, porque, como te explico, viniendo de una familia latina, o sea que cuando uno va a la cena, a los parís de navidad, a las bodas, uno siempre nos pregunta, ¿y el novio? ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo vas a tener hijos? Entonces, como que, cuando leí el libreto, me identifiqué muchísimo, porque sentí como que, wow, eso me pasa cada rato, cada vez que veo a mi familia, es la misma pregunta, y mucho más que yo, me enfocado más en mi carrera, y como que en la cultura latina es normal tener familia joven, y bueno, el proyecto fue algo que me identifiqué mucho, y me encantó ser parte, porque siento como que la gente se va a identificar mucho. Sí, sí, la aplicación es muy fácil de utilizar, y lo bueno es que como que uno puede, a veces, por ejemplo, en la aplicación hay una forma de conmover las raíces de cada quien, es bueno porque algunas veces, por ejemplo, yo siendo dominicano, algunas veces conecto mucho con los dominicanos, o con el Caribe, porque obvio, la música, la comida, es muy relativo, y algunas veces, hasta cuando uno quiere saber de otros países, también, por ejemplo, yo nunca he salido como español, o nada, en Colombia, y como que algunas veces, como que, hasta nada más saber de dónde son, uno da curiosidad, a ver, bueno, ¿sabe qué? Me gustaría conocer a alguien de este sitio. O sea, la aplicación es bien fácil de utilizar, uno puede ver su perfil, la cosa que le gusta, ya de por sí es como que una forma de ver, bueno, ok, tenemos algo en común, y tal vez me gustaría conocer más a esta persona. Y es bueno porque, uno como mujer, por ejemplo, cuando va a una cita, uno tiene que comenzar a pensar en el aufe, el pelo, el maquillaje, y lo peor es gastar un maquillaje en barde. O sea, es bueno porque la aplicación no acepta como que tú más o menos puedes conocer la persona, poquito a poquito, y ya de ahí tú puedes como que definir si puede ir a una cita en persona o no. Y más ahora, viniendo de una pandemia donde la gente está un poco más como que, ay, no quiero salir de mi casa, todavía la gente no se... no se siente cómodo, es una aplicación muy fácil de utilizar, y honestamente yo siento que la idea de conocer a otro latino también, porque a veces que, un ejemplo, yo como latina, me identifico, yo la mayoría de mis ex novios son latinos, pero es porque más por la cultura, o no sé, uno se entiende un poco mejor, y creo que la aplicación hace que uno se pueda conocer entre nosotros mismos. So, creo que es muy fácil de usar, a mí me encanta, yo recientemente, o sea, siempre he tenido conocimiento de la aplicación, pero como te explico, viniendo de una pandemia, es como que me ha pegado más a online dating, porque hace sentido en el mundo que estamos viviendo ahora. Bueno, para mí, me gusta mucho hablar por cámara, porque siento como que tú puedes entender la personalidad de la gente, porque por texto, algunas veces las cosas se pierden, o sea, uno puede decir algo, y después como que la gente lo interpreta por otra razón, y tú, yo no, yo no quise decir eso, por ejemplo, a mí siempre me dicen que yo soy seca, porque yo no soy muy cariñosa en los mensajes de texto, y a mí, por ejemplo, creo que para que uno pueda sentir como que la conexión con una persona, hay que hablar por cámara, antes de conocerse, y ya después, o sea, también como para poder conocer los intereses comunes, porque así ya, yo siento que una primera cita tiene que ser divertido, algo divertido, porque ahí es que tú conoces, por ejemplo, yo soy una persona muy espontánea, me encanta la aventura, me encantan cosas, o sea, un restaurante nice, ok, un cine también, pero a mí me gusta como que saber que a esa persona también le gusta la cosa aventurera, y bueno, yo siento que después de una llamada de cámara, tú puedes identificar qué tipo de persona es, y ya llevarlo de ahí, ¿me entiendes? Como que saber, bueno, una primera cita, ya le puedo decir que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y no se va a oponer. Para que tú entiendas, como todas mujeres, yo siento, nosotros siempre pidimos consejos, y siempre terminamos haciendo lo que uno quiere, aunque nos digan que no, aunque nos digan, ese no es para ti, ese no es bueno para ti, uno no le hace caso, y siempre piensa que es diferente. No, que él es más, tú no entiendes, él es diferente, él le depende a los demás, él va a ser, este es, este, uno siempre como mujer, creo que el sueño de nosotros es siempre decir como, este, conocí el que es, y después termina siendo igualito que todo, y yo digo, no, yo siempre he dicho, yo no tengo, o yo no tengo sueño, suerte en el amor, o será que Diosito tiene el mío, y me está dando toda, sí, me está dando toda la experiencia para que yo crezca, para que yo aprenda, y no siga haciendo los mismos errores.